Cuando gusten hacer el balance sobre cualquiera de las reformas, estamos dispuestos a entrar en ese balance para demostrarles que no se avanzó un solo paso en lo que ofrecieron. Por esa razón, compañeras y compañeros, solo la unidad de los trabajadores, solo la unidad de los campesinos, solo la unidad del pueblo mexicano puede lograr esa transformación. Por esa razón, compañeras y compañeros, ¡viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva la unidad de los sindicatos universitarios! ¡Viva México!